Representantes de personeros, organizaciones civiles y diversas autoridades regionales encabezadas por el Intendente de la Araucanía Andrés Joanet se reunieron esta mañana en Temuco para presenciar la cuenta pública de la Contraloría General de la Araucanía, correspondiente al año 2015. La verdad es que es difícil sintetizar lo que realiza esta Contraloría Regional y la Contraloría General también, por cierto. Pero intentamos reseñar lo que son nuestras actividades de fiscalización principales, con algunos números, por cierto, nuestra actividad jurídica y también dejamos una parte final, sin duda, para reseñar actividades de apoyo y de colaboración. La Contraloría tiene que ver fundamentalmente con el control y muy necesario. Y señalar que esta es una Contraloría que tiene una larga tradición en el país. Nosotros también aquí en la Araucanía tenemos una Contraloría que nos garantiza fundamentalmente que nosotros, los funcionarios públicos, podamos prever ciertas situaciones que no son convenientes naturalmente para la Administración. Un evento de iguales características se vivió a la misma hora en cada capital regional del país, tal como lo indica el artículo 143 de la ley 10.336. En el caso de la Araucanía, la cuenta pública de la Contraloría fue dividida en tres grandes bloques. El primero relacionado con la organización de la entidad, luego con el funcionamiento, gestión institucional y finalmente actividades de apoyo y colaboración que se han desarrollado. Estamos claros que tenemos una muy buena Contraloría que permite justamente que nuestro país esté considerado dentro de los países con mayor transparencia en el mundo y eso es muy importante. Entre los puntos más relevantes o llamativos de cada bloque se encuentra la predominancia del género masculino en los 59 funcionarios que componen la Contraloría regional, alcanzando un 62%. Respecto a la gestión institucional destaca el gran despliegue de la Contraloría para visitar en labores de fiscalización o investigación especial a 29 de 32 municipios de la Araucanía, lo que arroja un 32% de efectividad. Finalmente en la cuenta pública se remarcó el acercamiento que ha tenido la Contraloría regional con la comunidad, prestando sus espacios para la realización de diversas reuniones o eventos de carácter social. Por lo tanto no podíamos dejar de mencionar algunos trabajos que hemos realizado durante el año 2015 y dentro de aquellos están los que usted menciona. Nosotros intentamos marcar presencia y estar en nuestra actividad de fiscalización en obras emblemáticas como el Tercer Puente y en servicios que evidentemente son sensibles y requieren nuestra atención como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y lo otro también lo destacó el propio Contralor regional en términos de trabajo también que tenemos para poder ir superando situaciones de la administración en que podemos, como he dicho, mejorar la rendición de cuentas y eso se hace justamente cuando la Contraloría nos instruye también y nos muestra los caminos como a poder ir mejorando esa situación. En la instancia también se dio a conocer por medio de una transmisión en vivo la cuenta pública de la Contraloría General de la República, la cual entregó cuentas positivas. La próxima cuenta pública de la institución se realizará en mayo de 2017.